En realidad son 21 afiches que representan 21 obras de artistas plásticas argentinas que fueron convocadas en el año 2012 por FAME, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, con la idea de producir una muestra artística que sirviera para, digamos, poner de relieve y visibilizar las distintas formas de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Por eso la idea de, o el título de desnaturalizar. Exactamente, se llama así, muestra para desnaturalizar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Esta muestra, que vuelvo a decir, es propiedad de FAME, se ha vuelto itinerante, de manera que a lo largo y a lo ancho del país, quien lo solicite, las instituciones o los organismos que lo soliciten, la pueden tener. Nosotros, desde el Instituto Municipal de la Mujer, tenemos una fluida comunicación con FAME y este año logramos traer esta muestra en el marco del Mes de la Mujer. Así que va a estar expuesta desde hoy, que se inaugura a las 19.30 horas, acá en este museo tan lindo y tan querido para nosotros, que es el Museo de la Ciudad, hasta el 3 de abril. Esto ha caracterizado a las políticas de la surgiritaría de la mujer, hacer programas, llevar adelante políticas abarcativas, democráticas, que lleguen a la mayor cantidad de gente posible, de manera tal que sean carne los derechos de la mujer y se puedan defender, alejados de cualquier sectarismo o políticas exclusionistas. Entonces, esto ha permitido realmente llegar a vastos sectores de mujeres, sobre todo de la Ciudad de Paraná, también de varones, porque es fundamental que los varones tomemos conciencia de los derechos de las mujeres. Y bueno, a través del Instituto Municipal de la Mujer y de otras políticas, durante todos estos años, yo creo que se ha hecho un trabajo muy productivo. Y entre otras cosas, hace un par de semanas se ha llamado a la licitación, porque se ha justamente fortalecido el trabajo de la subsecretaría de la mujer, así que se va a hacer desde cero una obra, una casa muy linda, que va a contener allí la subsecretaría de la mujer y la casa de las mujeres víctimas de violencia. Así que estamos muy conformes con el trabajo realizado.